La pulisa es la banada del alma en los pueblos de mi padre Así es, el genio de Chacurá Con mi coraza de verdad, mi infusión de paz y mi bandera de lucha Siempre he de seguir por la senda atrasada de triunfar o morir por mi patria Siempre he de seguir por la senda atrasada de triunfar o morir por mi patria Yo soy el soldado El nodrero canta siempre el estudiante Yo soy el soldado El obrero, el campesino, el estudiante Yo soy el que riñe El que también sufre hambre Yo soy el que en sus venas Corren con furia Toda atrasada de creer Yo soy el soldado El obrero, el campesino, el estudiante También soy la voz De un Perú que nunca se rinde De un nuevo Perú Que al fin Que al fin ha de formar Una patria Una patria sin ojos Es que me encontré Es que me encontré desde lejos Mi canto Mi canto en la voz de mi calda Su perna, su llanto, su queja, ese ciclo También soy la voz También soy la voz Que al fin Que al fin ha de forjar Una patria sin poder Mi canto en la voz Que al fin ha de forjar Mi canto en la voz Que al fin ha de forjar